¡No quiero el final! ¡No quiero el final! El significado del tifo, la salida de la cama de Cedero hoy contra los de Caldas En realidad es un equipo humilde, guerrero que con mucho empuje sacó un campeonato adelante Que con una nómina tan corta pudo ser campeón Algo que los vecinos siempre dijeron que nunca íbamos a ser capaces de obtener Entonces más que todo eso, somos los supercampeones del fútbol colombiano Es un homenaje a todos los niños, a nuestra infancia, al fútbol y a todo lo que hemos vivido Entonces la salida de hoy va a ser algo espectacular, algo como siempre lo hemos hecho Somos los reyes de los tifos acá en Colombia Pues en este tifo intervino una aproximada de 100 personas Trabajamos durante toda la semana, fuimos a Medellín Perdimos y a lo que llegamos a Pereira empezamos a trabajar en el tifo En que todo nos saliera bien Entonces nosotros siempre estamos día y noche trabajándole a esto Hoy estamos en un nuevo clásico, un clásico especial Somos campeones, esta gente está amargurada en paz, está bien en un mal momento Ojalá sigan así, que descienda gente y el karma, que el karma los castigue El trabajo que estamos en la música para esta salida es algo importante Alrededor de unas 50, 100 personas trabajamos en este Y es una salida muy especial, algo que prepara el comité de salidas El compañero Kevin y con todas, espero que lo disfruten Todo esto es un trabajo conjunto con toda la barra Esto es por la ciudad, esto es por toda la gente que ama al equipo Esto es por mi tío, por mis primos que vienen al estadio desde toda la vida, parce Esto es por mis vecinos, esto es por mis parceros del barrio Esto es por toda mi gente, parce Esto es lo que hacemos acá, parce Es lo que nos identifica, es lo que somos como pereiranos, verso Bueno, parceros, los dejo desde ya para que vean esto Tendrán todavía 20 minutos para que salga el tiempo, pero ya no, y pues que como hincha Como miembro de esta barra, me siento orgulloso, representado Porque siempre dejamos en alto nuestros colores, el amarillo y rojo Fuimos campeones, pero antes de eso, nosotros hubo muchas cosas Que nos formaron como luchada, como ciudad Y el día de hoy podemos celebrar de esta forma, que vamos a celebrar siempre grande Porque esta ciudad no tiene techo Es el paraíso que mi Dios le regaló al mundo Y lo vamos a poner en alto siempre Nos vemos Y ya está Pero yo necesito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!